El Arquidiócesis de León Saludo a mis hermanos sacerdotes, saludo principalmente a Monseñor, Señor Arzobispo José Guadalupe Martín Rábago, a quien voy a sustituir, y también al Señor Obispo Auxiliar Don Juan, que Dios Nuestro Señor los bendiga a todos. Les he de decir que estoy muy contento y lleno de paz de ir a compartir la vida con ustedes. Voy con mucho gusto, voy con mucha ilusión, y tengo muchos deseos de conocerlos, y primero Dios por allá nos vemos. Gracias y les mando un abrazo, y a todos que tengan una feliz Navidad, y que Dios Nuestro Señor los llene de paz. Muchas gracias.